En los últimos años, el volumen de transacciones con tarjeta de débito creció a una tasa anual del 7.1%, mientras que su valor aumentó en un 6.8% en base anual. Así es, el mundo se está moviendo hacia una banca digital, lo que significa que las instituciones financieras están luchando para enfrentar el incremento en los volúmenes de transacciones. Presentamos FinPay, una solución de gestión y procesamiento de transacciones empresariales flexible, escalable y segura que ofrece servicios de procesamiento de tarjetas económicos y eficientes. Nuestro ágil y confiable Switch permite realizar todos los procesos de las transacciones a través de todo el ciclo de vida de estas. FinPay actúa como una vía de comunicación entre el core bancario y el resto de los sistemas del banco para garantizar una alta disponibilidad de procesamiento independientemente del volumen de transacciones en todo momento. Algunos de los principales beneficios proporcionados por FinPay son Soporte para transacciones sin tarjeta Interfaz versátil y escalable con soporte multilingüe Soporte 24-7 Configuración y soporte para todo tipo de terminales de cajeros automáticos Alta disponibilidad para operaciones óptimas Monitoreo y control centralizado Rendimiento mejorado Servicios personalizados a través de las funciones necesarias del sistema Reportes de transacciones a detalle Y lo más importante FinPay garantiza la mejor experiencia del cliente al admitir transacciones de pago electrónico de los consumidores para transacciones bancarias por Internet y de tarjetas bancarias a través de móviles FinPay soporta el ISO 8583 para todos los mensajes financieros Al mismo tiempo que puede procesar las solicitudes de múltiples terminales punto de venta simultáneamente a través de una interfaz de servicio web Algunas de sus características principales son Soporte para hardware y módulo de seguridad para generación, validación y traducción de key, NIP y CVV Herramienta centralizada de monitoreo de terminales que provee descargas centralizadas de estados y pantallas Fácil configuración para múltiples intercambios incluyendo el switch central del país Módulo de conciliación de tres vías para terminales switch y el receptor Potente motor de enrutamiento para una autorización rápida a través de una regla de enrutamiento predefinida Además, FinPay se puede utilizar para respaldar una red de bancos de consorcio y compartir los cajeros automáticos entre ellos ¿Estás listo para acelerar la revolución digital? ¡Cámbiate a FinPay hoy mismo!